Botello Y momento de salud Isidro Nuestro momento favorito Pues mira, hoy tengo varios Así que voy a utilizar el móvil porque son amigos Que nos escriben siempre con muchísimo cariño Desde nuestra página de Facebook Así que Antonio Fernández Moscoso A José Luis Galván Velasco A Rafael Díaz En concreto, amigo, un abrazo muy grande Y a los béticos de Montornés del Vallés A todos ellos, amigos de redes sociales Que siempre están detrás y siempre nos animan Un beso y un abrazo muy grande Gracias Botello Y un saludo para ti también Carrillo, tu turno Pues vamos a saludar A la Peña Bética de Londres Sergio, uno de sus integrantes Nos ha dejado el calendario, el almanaque De este 2024 Que es una auténtica pasada Es precioso Y ha dejado varios aquí en la redacción Y los presentamos, les agradecemos El detalle con nosotros Porque es una chulada Hecha con muchísimo cariño Mucha imaginación Gracias por el calendario Con John Lennon De protagonista de la Peña Bética del Hombre Y para ello Va el saludo de hoy Es una pieza de coleccionista Sin duda La verdad es que Nos pasaríamos medio programa Comentando los detalles Lo detallada que está Esa foto Ese montaje con John Lennon De verde y blanco Con esa camiseta Camiseta vintage Y los barriles Con los nombres Con los nombres de históricos Y los carteles que hay detrás Y esta curro Y demás Nos falta la Cruz Campo tampoco Increíble Increíble La imaginación también De todos esos carteles Que hacen los días de partido La Peña Bética de Londres Y otras muchas peñas También a través de redes sociales Y bueno pues Le agradecemos el detalle Que han tenido con nosotros Espectacular Un saludo a los Béticos de Londres Y bueno Algún que otro mensaje Que me ha dado tiempo De ver por ahí Nos ha escrito un Bético Desde Chicago Que está cubierto Completamente por nieve Y que está viendo el partido También desde Frankfurt Y me quedo con otro mensaje De otro Bético Que hablaba de que hoy Empieza la reconquista Claro que sí Y hay que saludar también A David Zamorano Que comparte gimnasio Con nuestro compañero Pedro Preciado Y que se ha comprometido Nuestro compañero Gracias por ver el video